Cuando tú ya no me quieras No sé qué pasé conmigo Porque para mí tú has sido La razón de mi existir Cuando tú ya no me quieras Cuando me hayas olvidado Y aceches en el pasado El cariño que te di Cuando tú ya no me quieras No me engañes por favor Dímelo y aunque me duela No te importe mi dolor Si algún día tú me dejaras Tal vez muera de dolor Pero es mejor que la vida Que la vida sin tu amor Cuando tú ya no me quieras No sé qué pasé conmigo Porque para mí tú has sido La razón de mi existir Cuando tú ya no me quieras Cuando me hayas olvidado Y aceches en el pasado El cariño que te di Cuando tú ya no me quieras No me engañes por favor Dímelo y aunque me duela No te importe mi dolor Si algún día tú me dejaras Tal vez muera de dolor Pero es mejor que la vida Que la vida sin tu amor No te importe mi dolor